Hyundai Motor saca pecho con su último modelo de alto rendimiento, el i20N. Un vehículo de carretera, idóneo también para circuito ya que se inspira en el coche del campeonato del mundo de rallies. Para empezar, el coche tiene exactamente el mismo peso que el mínimo requerido en el Mundial. Combina elementos heredados de la experiencia de Hyundai en el mundo de los rallies como una distancia al suelo 10 milímetros más baja. El frontal muestra una entrada de aire de grandes dimensiones. La parrilla con el logotipo N se inspira en la bandera cuadros y el spoiler tipo labio luce detalles en color rojo. Una tonalidad que se extiende por el faldón lateral y la zaga. En la trasera, un alerón de techo inspirado en el WRC subraya la naturaleza aerodinámica del i20N. El parachoques, con elementos integrados en forma de difusor y una luz antiniebla trasera triangular, recuerdan la icónica forma de la iluminación de los i30N y Fastback N. Una gran salida de escape pone el gran colofón. Las credenciales deportivas acentúan con unas llantas de 18 pulgadas en gris mate y unas pinzas de freno con la insignia N. El interior incluye asientos deportivos con reposacabezas integrados, volante, pombo del cambio y pedales metálicos. La instrumentación es digital. El i20N está propulsado por un motor 1.6 GDI turboalimentado con transmisión manual de seis velocidades. Desarrolla una potencia de 204 caballos y un par máximo de 275 Nm. Con menos de 1.200 kg de peso, el mismo que el i20 Coupé del Mundial, la relación peso-potencia es una de las mejores de su categoría. Alcanza una velocidad máxima de 230 km por hora y pasa de 0 a 100 en tan solo 6,7 segundos.